¡Vayamos! Gira a la izquierda ¡Vayamos! En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. En la rotonda coja la primera salida. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. En la rotonda coja la tercera salida. Salga ahora. Gira a la derecha. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Salga ahora. Gracias por ver el video Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Salga a la derecha Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Salga 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 a la derecha Gracias por ver el video 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 Mantente a la derecha Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Mantente a la derecha Continúe a la derecha Y vuelva a la derecha Gira a la derecha En la rotonda En la rotonda Gira a la derecha 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Acabamos. Acabamos. No, no, no. No, no.